Como un libro que no sabes el final y te asusta lo que les hace la vida es Cuando naces ya te expones al dolor y de a poco y con valor Logras crecer Y como libre el corazón nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar Y en cada página el amor nos convierte en luchador Y descubres lo común, no hay un héroe como tú Son muy pocos que se arriesgan por amor Pero tú tienes la fe y eso lo es todo No te cagas, que vivir es aprender Y no hay nada que temer si creas en ti Y como libre el corazón nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar En cada página el amor nos convierte en luchador Y descubres lo común, no hay un héroe como tú